¿Qué es la escritura? ¿Por qué? Porque creo que el lugar de enunciación, el lugar de lucha de la filosofía es el significado. Y en esa medida lo que tenemos es que visibilizar esas experiencias que son hermosas, pero nadie las conoce. ¿Para qué? Para que las universidades nos puedan escuchar. Lo que pasa es que casi siempre los docentes estamos sometidos a algo y es que se entendería que nosotros vamos a los dos grados a aprender. Sin embargo, durante los últimos años en la ciudad de Bogotá lo que se ha visto es que las universidades van y ven que es lo que está pasando en los colegios. Pero necesitamos darle voz, porque es que hay que darle altura a las sistematizaciones por medio de la escritura. Entonces, este proyecto de heterotopías escolares, que es también de una concepción kukultiana, que cuando uno se dedica a la filosofía también casi siempre escoge un autor y un tema es autor. Para mí el autor es Michel Poucault y su problema es la libertad y tiene un concepto muy vero que es la heterotopía. Y la heterotopía es hacer realidad la utopía, darle espacio a tiempo. El otro proceso paralelo del cual nace el pensamiento pedagógico contemporáneo es que estamos reunidos con el profesor, el doctor Wilson Acosta Valdéleón, Universidad de La Salle. Nos estamos tomando un café. Él tiene un proyecto que se llama la innovación social educativa. Y en este proyecto de innovación social educativa, él necesitaba un equipo de filósofos para darle suelo epistemológico a este proyecto. Entonces, unido al proyecto de heterotopías escolares, unido con este proyecto que se va a llamar Agenciamientos Educativos Comunitarios, que los dos nacen en 2014, en 2015 nosotros hacemos una adhesión formal a la red distrital de docentes investigadores. Y ahí entonces heterotopías y agenciamientos se convierte en el nuevo pensamiento pedagógico contemporáneo. Con el pasar del tiempo, nosotros nos vamos uniendo a otras redes. Entonces, quería señalarles la red de Agenciamientos Educativos Comunitarios. Hacemos parte de la red colombiana de profesores de filosofía. Estamos unidos con EPADMI, que es Pedagogías para el Afecto y la Imaginación, que es uno de los líderes de línea. La línea de Infancia y Procuraduría, la van a conocer, tiene dos líderes. Estamos con la red de instituciones por la evaluación, un proyecto que es la red de educadores por la paz. Nosotros trabajamos en alianza con la red de Greta de Bocetos y con la red distrital de docentes investigadores. Hace poco nosotros tuvimos que tomar una decisión, y es que el año pasado nosotros como colectivo ganamos dos convocatorias, las cuales vamos a presentar el día de hoy. La Secretaría de Educación tiene unos incentivos para potenciar a sus colectivos, a sus redes, y nosotros ganamos uno que fue, el primero fue para hacer eventos. El 2 de junio del año pasado nosotros hicimos nuestro segundo coloquio, el primero lo habíamos hecho en 2016, y en este segundo coloquio nos lanzamos de colectivo a grupo de investigación. Podríamos colocarlo gracias a la alianza que tenemos con el Instituto Nacional de Investigación e Innovación Social. Y lo otro es que también ganamos la convocatoria que les van a enseñar nuestros líderes de línea, que es para editar el libro Un Pensamiento de Agosto Contemporáneo, Experiencias de Transformación Colectiva a Pie de Página. Este es un libro bellísimo, y digo bellísimo es porque ahí se evidencia el trabajo colectivo de los profesores. Hoy participamos 53, pues yo soy el editor de este libro, y este libro pues tiene unas características únicas que vamos a comenzar a ver esa parte de los líderes de línea. Entonces, hoy van a conocer pues esas líneas de investigación. Acá hay una parte y es colectivo de docentes que no va a investigar desde un horizonte de crítica epistemológica. ¿Qué reúne a los docentes del colectivo? Lo reúne es una pregunta. Digamos que cuando uno se dedica a la filosofía no necesariamente tiene que tener un título de filosofía. Lo que debe tener es una pregunta. Que esta pregunta no se vuelve una respuesta. ¿Qué significa eso? Que uno no la puede resolver tan rápido. Si no es una pregunta, digamos que existencial. Por ejemplo, la propia Liliana Charria es que ella es de matemáticas y cuando se nos acercan al colectivo dicen ¿Pero ustedes no son filósofos? No. Por ejemplo, la propia Liliana pues tiene una pregunta existencial de matemáticas y que intenta resolverla utilizando herramientas epistemológicas. O sea, nos toca recurrir a la filosofía. ¿Por qué? Porque esto nos permite dar un cambio y es pasar de la didáctica a la pedagogía. ¿En qué sentido? En que consideramos en el colectivo que cada profesor es una pedagogía única. ¿Qué es lo que pasa? Es que casi siempre que nos dedicamos a la didáctica podríamos decir que es para aprender mejor. ¿Qué significa? Que uno se llena de herramientas con las cuales va a potenciar los contenidos que ya están descritos en los libros de texto y en la política pública. Pero las mejores innovaciones haciendo un rastreo ustedes las van a ubicar cuando el profesor no necesariamente parte de su asignatura sino que de pronto él lo que ha potenciado es algo que va muy de él. ¿Por qué? Porque casi siempre se pretende que las innovaciones entonces el profesor se puede ir y la innovación queda. Y eso no pasa. El maestro es una persona única y reemplazada. Y eso es bellísimo. Entonces voy a darles un ejemplo preciso y es lo que pasa en filosofía. Yo me dedico a leer y escribir pero las últimas innovaciones que uno detecta en filosofía son profesores que trabajan desde el liderazgo. Profesores que trabajan desde el teatro. Y entonces eso que tienen por vocación lo transmiten de una manera bellísima. Pero entonces ¿qué pasaría cuando un profesor que se dedica a trabajar su materia su asignatura desde el teatro se va? Pues que se acaba la innovación. De pronto la puede emprender en otro contexto que no es garantizado porque también hay que mirar el contexto real desde donde se parte. Por eso es que uno a veces propondría que habría que tener muchos maestros de la misma asignatura. ¿Por qué? Porque no hay que enseñar esos contenidos sino el amor por esa asignatura. Y eso es lo que nosotros queremos transmitir en este momento. Por eso entonces ya pasando formalmente vamos a hacer la presentación de nuestros conferencistas. El primero es el profesor Iván Orlando Caicedo. Nuestro profesor tiene una maestría en Historia, Estética e Historia del Arte. Él es el líder de la línea de Arte y Filosofía. Luego va a pasar la profesora Andrea González Ávila. Ella es la línea junto con el profesor Wilson Acosta de la línea de Innovación y Agenciamientos en Carreos Comunitarios. Y finalmente va a pasar la profesora Alejandra Fiedera Alta Suárez que ella comparte el liderazgo de la línea con el con el profesional Raúl Guzmán que nos acompaña pues adelantando esos procesos. Entonces pues yo creo que lo importante es conocer la línea de investigación para que ustedes tengan la oportunidad de pensar ser una escuela otra podríamos colocarla. Y pues dejamos a Iván Orlando les agradezco mucho. No quería extenderme tanto pero era necesario pues una pequeña puntualización de lo que somos y hacia dónde vamos que eso también nos lo va a comentar pues Iván les agradezco mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!